Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 98 de la telenovela turca, una parte de mí, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Maksud, él está mirando el jardín a través de la ventana de la mansión muy pensativo, en ese momento llega Zadet y le pregunta en qué piensa tanto, él le responde que se siente muy aburrido de estar encerrado en su casa, ni siquiera puede salir al jardín, quisiera estar muerto para ser libre. Zadet le responde aterrada que no puede creer que diga algo así, es muy absurdo. Maksud toma asiento y le cuenta a su madre que hoy fue su abogado y le dijo que podría haber una posibilidad de que lo liberaran. Zadet se pone muy contenta y le dice que eso es muy maravilloso, la vida siempre nos da un regalo. Maksud le responde que no es para celebrarlo, pidieron una fianza pero a él no le queda ni un centavo, se lo quitaron todo. Zadet le responde que podría vender la casa, las cosas de Hatay o lo que sea necesario con tal de que él sea libre. Maksud le responde que no alcanzaría a menos de que ella venda las acciones que le dieron los Yorukan. Zadet guarda silencio muy pensativa y luego de un momento le responde que ella no puede permitir que vaya a la prisión. Venderá las acciones y lo salvará de ese calvario. Maksud le responde que ella es todo lo que tiene y le agradece mucho por ayudarlo. Zadet le dice que eso harán pero antes debe decírselo a su hermano Jakub. Maksud le responde que no pueden decirle nada a Jakub. Por otro lado vemos a Karaman y Elif ir a visitar a la señora Kimet sorpresivamente al hotel donde se está hospedando. Recordemos que en el capítulo anterior la señora Kimet alteró su estado clínico para manipular a sus hijos y pedirles que la acepten nuevamente en la mansión. Kimet los recibe fingiendo estar sorprendida por su visita y les pregunta cómo sabían que ella estaba ahí. Elif le responde que las noticias llegan rápido y sólo querían ir a hablar con ella. Kimet los invita a seguir y Karaman entra a la habitación del hotel sin dirigirle la palabra. Luego de un momento Karaman le pregunta seriamente qué está pasando. Ella está enferma y no se habrían dado cuenta si su doctor no les hubiera dicho. Kimet le responde que no les quería decir nada porque no quería preocuparlos. Además es normal que se enferme porque ya es una anciana y un día no muy lejano también se irá al cielo a acompañar a Sihan. Elif le pide que no diga esas cosas. Kimet les dice que de todos modos no tienen de qué preocuparse y es mejor que se vayan tranquilos a la casa a cuidar a sus hijos. Elif le responde que no se pueden ir sin ella. Lo mejor que pueden hacer es regresar todos a casa. Kimet le responde que ella no regresará a la mansión de ninguna manera. Ya compró su tiquete a Hatay y se devolverá para su casa. Ella les promete que se tomará sus medicamentos juiciosa y pronto se recuperará. Elif le pide que no les haga eso y por favor se vaya con ellos para la mansión. Así podrán estar más pendientes de ella y su tratamiento. Kimet le responde que no puede. Ella se siente muy avergonzada de sí misma por todo lo que pasó. Será mejor que se vayan o perderá el vuelo. Karaman le dice que Elif tiene razón. Ella está enferma y no pueden dejarla ahí. Ahora empacará sus cosas y vendrá con ellos. Kimet se acerca a Karaman y le pregunta muy conmovida si eso quiere decir que la perdonó. Kimet lo abraza diciéndole que tiene un corazón de oro y le agradece mucho por ser tan comprensivo. Ella siente mucho todo lo que pasó y realmente se siente muy arrepentida. Karaman le responde que está bien y hablarán de eso más tarde. La escena cambia a Defne. Ella sale del juzgado muy contenta agradeciéndole por toda su ayuda al abogado. No puede creer que ella sea libre. El abogado la felicita y le dice que hicieron un gran trabajo con Sonner. Debería estar más agradecida con él ya que sin su ayuda no habría sido posible que la liberaran. Contactó a muchas personas para que la ayudaran. Defne le responde que por supuesto que se lo agradecerá. El abogado le pide que no debe olvidar tener buena conducta, reportarse semanalmente y no viajar al extranjero. Defne le responde que está bien, tendrá mucho cuidado y se va muy contenta del juzgado. Luego de un momento el abogado Serhan llama a Karaman y le da las malas noticias de que la señora Defne fue liberada bajo supervisión. Quedó libre con juicio pendiente. Karaman le pregunta muy molesto cómo pudo ser eso posible. Serhan le responde que su defensa estaba muy bien preparada y debieron haber varias personas atrás del caso que los ayudarán. Karaman le responde que él debería saber bien qué pasó. Se supone que él también debería estar bien preparado. Serhan le dice que lo lamenta mucho y Karaman le responde que lamentarlo no cambia en nada las cosas. Horas más tarde ya es de noche y Karaman llega a la mansión antes que Kimet para hablar con Jakub y su gran para que su llegada no los tome por sorpresa. Karaman le cuenta que hoy fue a la empresa el doctor de su madre Kimet y los puso sobre aviso sobre su estado clínico. Ella tiene serios problemas de salud. Él no puede pedirle que perdone a su madre, pero ella ahora debe vivir con todos nuevamente en la mansión para estar más pendiente de ella y para que reciba su tratamiento. Sucran le dice que no puede soportar vivir con ella después de todo lo que pasó y lo mejor será que se muden a otra parte. Jakub le responde que cómo podrán soportarlo y verla de nuevo a los ojos. Karaman le responde que ella es su madre y él tampoco permitirá que ellos se vayan de la casa. Kimet está ahora en la entrada esperando con Elif. Sucran le dice que al parecer él ya tomó la decisión solo, ni siquiera le importó lo que ellos pensaran. Karaman le pide que no tire más leña al fuego y Jakub le dice que está de acuerdo, puede quedarse en la mansión. Al mismo tiempo vemos a Kimet decirle pedirle perdón a Elif. Prácticamente hizo su vida imposible y ahora es quien la está ayudando. Elif le responde que ella es la madre de su esposo. Todos cometen errores, pero hay que aprender y no volver a caer en lo mismo. Kimet le da las gracias por su comprensión y le dice que de ahora en adelante hará lo que sea necesario para hacerlos felices, hasta su último aliento. Luego vemos a Sucran decirle a Jakub que Karaman de nuevo está haciendo lo que quiere. Lo ha engañado. Jakub le responde que su hermano no lo ha engañado. Él no puede dejar a su madre en la calle. Además, la señora Kimet también lo crió a él. Sucran le responde que otra vez va a permitir que trapeen el piso con ellos. Él está siendo muy ingenuo y permitirá que lo saquen de ahí. Por lo pronto ella se quedará en la casa de la señora Zadet porque esa sí es su verdadera familia. Sucran se va a su habitación y Jakub se queda muy pensativo. Minutos después, Karaman le pide a Kimet antes de entrar a la mansión que ella debe cumplir con su promesa. No quiere que se vuelva a entrometer en nada. Kimet le responde que está bien y le promete no meterse en la vida de nadie. Luego de un momento, Kimet entra a la mansión con Elif y Karaman y en ese momento Sucran le dice a Jakub que ya está lista para irse. Karaman le pregunta a Jakub qué está pasando y a dónde irán. Jakub le responde que se irán a quedar a la casa de su madre. Karaman le responde que lo mejor es que hablen y resuelvan esa situación. No se pueden ir así. Kimet les dice que ellos no deberían irse. La que se tiene que ir es ella. Elif les dice que ya han dejado el pasado atrás y deberían tratar de hacer lo mismo. Jakub les da las buenas noches y se va de la mansión con Sucran. El capítulo termina con Soner. Él invita a seguir a Defne a su casa y le da la bienvenida a su libertad. Defne sonríe y le pregunta ahora cuál es el paso a seguir. Soner le responde brindando que pensó en cada detalle. Ella volverá a tener a Eshe. Defne le pregunta en contra de la voluntad de Karaman. Soner le responde que sí. Cuando Karaman vaya detrás de ella y de Eshe, él aprovechará ese momento para llevarse a Elif y Toprak por el resto de sus vidas. Defne sonríe y le pregunta si está enamorado de Elif. Soner le responde que ya conoce las reglas y no se permiten preguntas. Defne le dice que es más inteligente de lo que parece. Ella le pregunta si Elif le recuerda a su difunta esposa. Soner recuerda el momento en que imaginó a Elif en la sala de la mansión como si fuera su esposa. Defne le dice que al parecer él tiene un asunto no resuelto. Su esposa murió y puso a Elif en su lugar y a Toprak en el de su hijo. Soner solo guarda silencio y Defne le dice que después de todo no le importa. Solo quiere que Elif y Karaman sufran hasta sus últimos días y solo de ese modo logrará ser feliz. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.